Gracias. ¡Vamos allá! ¡Con confianza! ¡Vamos por delante! ¡Tres, dos, uno! ¡Álvaro! ¿Qué tal, Álvaro? ¡Mirate como! ¿Qué tal, Álvaro? ¡Muy bien! Genial, un 10. ¿Un 10? Sí, un 10. ¿Qué has sentido? Libertad. Libertad total. ¿Y qué es lo que más te ha molado? No sé, la sensación de caer al vacío. ¿Repites? Sí, bueno, ahora mismo no, pero repetiré algún día seguro, segurísimo. Muy bien, muy bien. Gracias.